Bueno, pues ya estamos aquí con la suegra, con un tema muy controversial, suegra. Así es, mijo, así es. Muy controversial y muy radical, suegra, ¿qué es usted? No, no, radical. Educativo, que es muy distinto. A ver. Mire, el día de hoy... Vamos a empezar por el principio. Así es. Vamos a ponerlo... ¿Qué? Perspectiva. 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 Vamos a ponerlo el tema para que la gente opine. A ver. Yo creo, y no creo, aseguro, que las nuevas generaciones son un desmadre. Hacen lo que les da su gana, llegan a la hora que les da su gana. Después de cierta hora deben ustedes de cerrarle la puerta al chamaco o a la chamaca y poner sus propias reglas. En mi casa, así dígale a su chaval o cuando se quiere largar de antro. ¿Ya has tenido edad de ir al antro? Ay, pues que se rente su cepa. Sí, a los 18, a partir de los 18 ya, ya puede ir. Pero vive en una casa donde hay reglas. Cuando viva solo, que haga lo que le dé su gana. ¿Pero por qué no va a tener chance? No, pues... Ah, bueno, hasta a las 11. A las 11. No, suegra, a las 11 apenas está empezando la fiesta. La fiesta para ustedes, que son sodomitas. No, no, no. Que son... ¿Y qué quiere que lleguen a las 5 de la tarde? No. Alanto todavía ni lo abren. Ustedes que van en ese camión que va directo al infierno, en vez de ir a misa. A ver, nos están diciendo que tenemos una llamada. A ver, ¿qué opina? Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién habla? Pedro. ¿Pedro? Pedro, ¿cuál es su opinión? De nada, un saludo a mi suegrita. Ay, muchas gracias. Y como la quiero mucho. Muchas gracias, mi rey. Hay rating, suegra, hay rating. Muchas gracias. ¿Qué opina del tema, mi rey? ¿Cuál es la hora que cree usted que se deba de ponerle como límite para que regresen a la casa después de que andan en el antro? A las 11 tiene que ser exactamente. ¿A las 11? ¿Qué huele? Sí. No, no. Porque ahorita no, está muy peligroso, que anden allá afuera. Exacto. No, no, pero pues van a estar adentro del antro. No pasa nada. ¿Está peor? Pero regresan cuando ellos quieran, pues no, hasta más. No, tienen que respetar la casa de sus papás. Pero ¿por qué tan radical? ¿Por qué a las 11? Ahí tienen que, ahora sí pueden ponerlo a la hora que ellos quieran. Claro. No, porque a las 12 de la mañana se acaba el antro. ¿Es buena hora? Bueno, réntese su departamento, mijito. Páguense su renta de su departamento. Y si quiere llegar tres días después, a mí no me importa. Pero mientras viva en una casa con reglas, se respeta. Pero, hasta que horas. Es que las reglas se tienen que respetar porque es casa de mis papás y se acabó. Pero. Ellos dicen que a las 11, a las 11, a las 10, a las 10. Y si dicen que no vaya, no voy. ¿Por qué? Porque ellos me quieren cuidar y tengo que respetar las reglas. Cuando yo tenga yo mi casa, yo a la hora que yo quiera, no importa. Ah, no, pero pues usted fue de los pocos obedientes prácticamente, hijo obediente. Pero, digo, los demás, pues obviamente queremos disfrutar un poquito más la juventud. Pecador, hijo del diablo. Y otra cosa, joven, otra cosa. Para ver si le entiende esto Juan Carlos y esta generación swinger del día de hoy. Generación de, no sé, de personas, de pobres muchachos que no tienen ninguna clase de reglas morales. Tienen que comprarse, fíjese, ¿eh? Tienen que comprarse un alcoholímetro como los de los tránsitos. Y en el momento en el que llega el chamaco, sóplele. Y si sobrepasa el límite del alcoholímetro, duerme en el carro. No pasa a la casa. No, no, no. No, exactamente, no pasa. Y se duerma afuera para que se le quite. Eh, sí, en la casa del perro. Pedro, ¿a poco? Exactamente, y si no tenemos perro, que el perro del vecino, no importa. Exacto. Pedro, no me diga, no me diga que usted sí volvía a las 10 de la noche a la casa. No, jamás he salido. Yo soy de casa y así me educaron a mí. Ah, ¿no fue antros? No, a mí no me gusta eso. No, pero de lo que se perdió. Yo voy a la iglesia. No, Pedro. Y aparte... Perdió mucha juventud, Pedro, ahí. No, no, pues es que como ya la perdió, pues ahora quiere, no, pues no, me quiere quejar. No, no, al contrario, yo la disfruté bastante. Y la sigo disfrutando, ¿eh? Pues sí, claro. Porque usted no se levantaba para ir a misa, ¿verdad? Sí, a las 8 de la mañana a dar catecismo. Claro, yo lo que hubiera hecho con usted, Juan Carlos, es si llega tarde, ponerlo a leer la Biblia. No, no, no. Ponerlo a leer la Biblia. En condiciones, en las condiciones en las que volvía, yo no podía leer nada. A ver, tenemos otra llamada. Pues en qué condiciones volvía, como Aguilita lo metían a la casa. No, no, ya muy cansado de bailar toda la noche. Sí, de cantar Oaxaca. Buenos días, ¿quién nos habla? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Fernando, Fernando, ¿qué opinas sobre el tema? Mira, hay tres cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, los antros normalmente cierran a las 2 de la mañana. Ajá, buena hora. Normalmente no debes llegar después de las 2, porque si te llegas después de las 2, que andabas en otro lado y no era el antro. Claro, en el after. Si tienes un horario, pues tienes que respetarlo tú también. Segundo, si estás de acuerdo con tu familia, que vas a llegar tarde, tienes que ponerte de acuerdo con ellos exactamente cuándo es tarde. Pueden ser las 12, puede ser la 1, o puede ser hasta las 2 de la mañana. Eso me gusta. Pero hay que tomar en cuenta este último factor, que aquí en Ciudad Juárez es muy evidente, la violencia. Así es. Si te agarran manejando ébido, si te agarran manejando con aliento alcohólico, o si te toca un retón de esos malos, olvídate, no vas a llegar a casa. Exactamente, precisamente. Es el riesgo. Precisamente por eso les digo. Bueno, pero es muy coherente lo que está opinando Fernando. Bueno. Hay que dejar, obviamente hay que dar chance a los chavos que se diviertan. Digo, me gusta lo que dice Fernando, es avisar, obviamente, igual en dónde estás, o a qué hora sales, dejar datos, pero sí, obviamente, poderte... No, avisar en dónde están no es suficiente. Gente, conéctese en una videollamada y mientras está en el antro con la videollamada prendida. ¿En el antro? En el antro. Y la cámara apuntando hacia la cara para ver qué es lo que está viendo, qué está haciendo, qué está platicando, cuántas tomas, cuántas copas está tomando para que el papá lo pueda estar vigilando a través del teléfono. No, no, tampoco me voy a estar exagerada. No, no, no. No se pasa de eso. Se trata nada más de proteger a los chavos para que no les vaya a pasar algo que después nos debemos arrepentir todos. Ahora, todos los teléfonos tienen un sistema de localización. También tomámenlo en cuenta. Entonces, enciende tu sistema de localización para que te ayuden a saber dónde anda tu hijo. ¿Qué hubo? Ve, métodos, ay, suegra, para que se diviertan los chavos. Pero está diciendo el señor que hasta las dos. ¿Cómo que hasta las dos? Sí, y a las cuatro. Es más, que se van de after a la casa de... ¡Ah, sí! Oye, ¿es mejor que estén los amigos ahí en la casa y que ahí estén? Claro, sí, claro. ¿A que vayan a otro lado? Sí, claro. El papá permisivo que hoy en día dice sí, que se vengan aquí a la casa. Le tengo una pregunta. ¿Usted tiene hijos jóvenes? Tengo tres, pero ya son mayores. Tres. ¿Y usted les permitía, obviamente, ir de antro? Sí, se iban de antro porque cuando estuvieron en edad de antro, que estoy hablando de hace casi 20 años, la situación en Juárez era muy diferente. Bueno, sí, definitivamente. Tengo que ver de este ejemplo. Mi esposo dijo, nos íbamos de antro a la avenida Juárez hace 20 años, o un poquito más probable. Dejábamos el carro en la Juárez o en las calles laterales para ir al coerno, para ir al que fuera. Y cuando salía del antro, ahí estaba el carro con todo, papones, espejos y todo. Eso hace 20 años o 25. Ahorita ya no, no puedes dejar el carro en ningún lado porque no lo encuentras. Y si encuentras el carro, va a ser la mitad del carro, sin llantas, sin tapones, sin espejos. Y sin nada. No, y aparte, no es correcto que anden en la calle tan tarde y que se gobiernen solos. No, hay reglas. Hay reglas, mi hijo. Se tienen que, es más, y si llegan a las 12, 1 o 2 de la mañana, a las 8 me lo despierta. ¡Órale, carajo! No, ¿usted no fue de antro? ¿No salió de antro? Como dice el señor, eran otros tiempos y de mí no estamos hablando. Ah, no, pues. A ver, buenos días. ¿Quién nos habla? Bueno. Hola, buenos días. Buenos días. ¿No? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién nos habla? Bueno. Sí, ¿su nombre? Andrés. Andrés. ¿Qué opinión tiene al respecto, Andrés? Tiene razón. Deben de acatar las órdenes y las reglas que se ponen en la calle. ¿Otro de su club? No, 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 Andrés. No sea tan radical, Andrés. ¿Tiene hijos, Andrés? Sí. ¿De qué edades? Ahorita ya están grandes. El menor ahorita tiene 19 años. ¿Y les permitió ir de antro, de fiesta? Claro que sí. ¿Ya qué horas? Yo los llevaba y los dejaba en la puerta donde iban. Y a la hora que se aclara, recojo. A las 11, a las 12, a la 1. No, pues que a las 12, que a la 1. No llego, no pito, no marco. No pito porque no es casa de citas. No marco porque ya sabes, ya me dijiste que a las 12. A las 12 sales a la puerta y ahí te estoy esperando. Exactamente. Ni 5 para las 12, ni a las 12. Fíjate lo que está diciendo. Pero el horario lo ponía el hijo, ¿no? ¿Nos poníamos de acuerdo? Fíjese lo que está diciendo. No, pito. Así es. Si va a ir al antro, no, pito. No. Antro. Y llegando a la casa, nada de que, por ejemplo, mi hija que decía, ay, llego a la casa y luego me voy a quedar a platicar. No, 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 no. No se queda a platicar. Me hubiera dicho y me voy a quedar 15 minutos platicando afuera y llego a tales horas, o me traigo a tales horas. Y se paso por ti a tales horas y llegando y derecito para adentro. No. Eso. Qué permisivo. Cuando estamos aquí en la casa, cuando estamos aquí en la casa, así lleguen y piten. Y yo veo por la cámara o por donde sea quién es el que llegó y pitan. No salgo, no salimos. Tiene que bajarse a tocar o hacer una llamada para decir, aquí estoy afuera. ¿Qué tal? Pues, está más o menos. Yo diría, si van a ir al antro, métanse al antro también ustedes. No. Y siéntense en otra mesa para que lo estén viendo. A los chavos. No, no, que, que. Padre, sí, padre. ¿Verdad? Otra de las cuestiones. Mi papá me decía, bueno, todavía vive, tiene 86 años. Mi papá siempre me decía, aquí te quiero en la mañana a las 7 de la mañana para abrir el negocio. A las 7. Ya almorzaste, ya te bañaste, ya fuiste al baño porque la primera salida de aquí del negocio es a las 10 de la mañana. A la hora que usted haya llegado, a las 7 de la mañana tenía que estar ahí. A la hora que haya llegado, tiene que estar uno responsable ahí a las 7 de la mañana. Eso me gusta. Eso, qué bueno. Pero a la hora que él quería llegar. Pero no se desvelaba porque sabía que se tenía que levantar temprano. Si en algún momento uno se desvelaba, tenía uno que estar presente de todas maneras. Exacto. Mi papá siempre me ha dicho, si entras a las 8 y llegas 10 para las 8, llegaste a tiempo. Si entras a las 8 y llegas a las 8, llegaste tarde porque a las 8 ya tienes que estar laburando. Te pagan para que labores de las 8 en adelante. Exacto. Si entras a las 8 y llegas a las 8 o 10, no tienes vergüenza y a mí como empleado no me sirve. Claro. Es que una cosa son las responsabilidades y otra cosa es la pachanga. Digo, no, está peleado una con otra, pero pues hay que tener control. Bueno, pues sí. Muchas gracias por su comentario. Y qué bueno que dijo, ya sabes, si van al antro, no pito. No. No hay que... O sea, no hay que estar... No, con el claxon. Tiene que salir solo el muchacho. No claxon. Sí. O una llamadita. Una llamadita para que salga. O de preferencia que no vayan. No. Mejor que hagan un club de lectura bíblica en vez de ir al antro. No, 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 no. Júntense los sábados a leer la Biblia en la noche. Papás no le hagan caso. No, cómo no.